Rafael Pineda, buenos días para los haces del pedal. Buenos días, bueno, estamos aquí en la ciudad de Ibaqué, con muchas ansias de que llegue a la montaña y poder brindar un bonito espectáculo. Esperamos que hoy verlo como fue en esa etapa del Romeral, en la Vuelta a Cundinamarca, con ese tremendo tiempazo que hizo ahí en el alto del Romeral, hoy una etapa similar en el alto de la línea. Bueno, tenemos un equipo muy fuerte, esperamos contar con las fuerzas necesarias, la suerte está a nuestro favor y que todo nos salga bien. Del calor al frío, ¿cómo se siente ese cuerpo para hoy, para el día de hoy? No, contamos con salud que es lo más importante, el equipo está muy compacto y como te digo, queremos brindar un bonito espectáculo y con el favor de ellos alzar las manos en la línea. ¿Cree que hoy pueden haber enormes diferencias en ese alto de la línea? La etapa de hoy será muy clave, ya que es la llegada con inclinación más fuerte y pienso que sí se harán diferencias el día de hoy. Bueno, muchas gracias para los haces del pedal desde Ibaqué. ¡Gracias!